Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol Visita su tienda online morenastudio.com Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en morena Pepe mira lo que te tengo Tú sigue ensayando ahí Pepe que te quiero ver la semana que viene ¿Cómo es? Menea, menea Va bien, va bien, va bien Ok, Lotus Bueno, mira, la mudanza de Serkán a la casa de Eda provoca, mira, los celos de alguien más Mira esto Aquí está la mujer más afortunada que existe El señor Serkán se mudó a tu casa ¿Qué estará planificando la señorita Denise? Vas a renunciar Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo Y de los tres participantes que son excelentísimos, voces diferentes, talentos diferentes Los quiero felicitar a los tres Saben que es un juego, es una competencia Y alguien sacó más votos en telemundopr.com El ganador o la ganadora con un 56% lo es José Luis Ramírez de Carolina Míralo ahí, José Luis Ramírez Contigo a la distancia Gracias 641-2178 El tiro ganador, lo prometido por mil dólares Llama ahora mismo 787-641-2178 Estefany vino hoy, ready Estefany estuvo lista Buenas noches, ¿quién me habla? Windy de Arroyo ¿Quién? Windy de Arroyo Windy de Arroyo Windy Sí, Windy Windy Estefany Va a lanzar por ti, Estefany Si la hecha te voy a dar mil dólares para que te lo lleves para mi gente de Arroyo Qué lindo Arroyo Estefany a la una Con fuerza Estefany a las dos mil Estefany a las tres Y ¡No! Descalibró la cámara Nosotros, mi gente, nos vemos mañana Dios los bendiga a todos Gracias por el cariño Y los dejamos con me robaste corazón Gracias ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera!